Muchísimas gracias. La Cooperativa Solidaria ha brindado en esta oportunidad, una vez más, la oferta de una canasta de productos con precios justos y solidarios. Lucas, Marcos, me acompaña para dar a conocer de esta propuesta. ¿Cómo va? Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio y por difundir esta iniciativa. Contanos un poco qué los impulsó a hacer esta propuesta. Bueno, es una propuesta que venimos realizando ya hace un tiempo, hace varios años, y, bueno, por este año en particular, bueno, por la situación ya de pandemias, hemos estado un poco con algunas dificultades para seguir adelante con la iniciativa. Ahora retomamos y, bueno, nuevamente lanzamos esta canasta, que es para este sábado. Pan es mediante envíos gratis. Se pueden hacer los pedidos mediante WhatsApp y el envío es gratis. ¿Qué costo tiene la canasta y cuántos productos contiene? Bueno, son 14 productos, el precio final con el envío incluido de 1.600 pesos. Son productos orgánicos y el bolsón de frutas y verduras, que son frutas y verduras de estación, que son de las huertas que están acá en la ciudad de Paraná. Entre los productos que componen la canasta son tallarines, ravioles, tapa de empanada, tapas de tarta, miel, arroz integral, lenteja, arvejas, garbanzos, yerba, aceite, pan dulce, sidra y, bueno, la canasta, obviamente, de las verduras y frutas, verduras prácticamente de estación. ¿Todo esto por 1.600 pesos? Todo esto por 1.600 pesos. Las reservas se realizan por WhatsApp. El número es 0343-611-5534. En ese número se hacen los pedidos. Ahí se le envía un link. Se cargan los datos básicos. Se hacen las reservas y el día sábado, entre las 10 y las 13 horas, se van a estar entregando las canastas. Prácticamente estos costos son precisamente de costos, ¿no? Sí, sí. El ahorro que nosotros medimos, siempre hacemos un comparativo, sobre todo con los hipermercados, el ahorro es entre el 20 y 35% de lo que está en un hipermercado de los productos. Bueno, esto también es fortalecer el vínculo entre el productor y el consumidor. Sí. Bueno, un poco la iniciativa de la cooperativa es esa, de poder generar una cadena entre los productores y el consumidor final, de forma directa. La cooperativa lo único que busca es por ahí intervenir y poder unir esos eslabones y poder, de alguna u otra manera, que le sirva al productor y que le sirva al consumidor en los precios que va pagando. ¿Algunos productos son de marcas muy conocidas también? Sí, los productos no perecederos sí son de marcas conocidas. Y, bueno, después están los productos orgánicos y, bueno, las canastas de verduras. Sí, sí. Después de un año muy difícil para todos, de encuentro, es algo simbólico, la sidra y el pandulce, pero dice, bueno, un espacio de encuentro, de familiar en la medida que se pueda y respetando los protocolos. Pero, bueno, que todo de alguna u otra manera, después de este año muy difícil que hemos tenido y estamos atravesando, podamos tener un momento de alegría y de paz, que es un poco lo que... ¿Hasta cuándo reciben, bueno, los pedidos? Todos estos días, hasta el viernes y el mismo sábado temprano, se pueden hacer pedidos y se coordina directamente la entrega. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.